¡Hola, hola! Buenos días, ¿cómo están? Muy, pero muy, pero muy bienvenida. Bendita la luz, bendito el Señor y bendita la luz de tu mirada, mi reina. Qué suerte poder dar comienzo a una nueva emisión de Bienvenidas, como todos los días, con los mejores especialistas, lindísimos proyectos, que ya te voy a comentar de qué se trata, quiénes nos visitan y cómo es este programa. ¿Cómo es este programa? El programa es imperdible. Sí, absolutamente imperdible, un programa. Y ya mismo paso a contarte quiénes nos acompañan en el día de hoy. ¿Vamos? Dale. Se encuentran con nosotros Martín Muñoz, que hoy nos hace un reloj de mesa con CDs y hot melt. Muy lindo, muy decorativo. También está con nosotros Mariela Sala, que hoy nos pinta sobre madera una luminaria estilo romántico, con lucecitas, bien lindo, bien vintage. Y también está con nosotros el maestro Jorge Rubiche, que hoy nos hace un souvenir mariposa con goma eva en 3D. Sí, lindísimo, para regalar en las fiestas infantiles, fácil de hacer y lo podés hacer en serie, rápido. Bueno, a ponernos cómodas, este es nuestro momento de disfrute y ya damos comienzo al programa del día de hoy. ¿Vamos? Sí, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Bienvenidas! ¡Arriba! ¡Sí, eso! ¡Vamos! Suprabón Transparente presenta Martín Muñoz y Suprabón Transparente. Ideas que pegan. Bueno, aquí está vos con Martín Muñoz. ¿Cómo andás, Normita? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de trabajar. Ah, buenísimo eso. Con muchas ganas de trabajar. Todos nos están mirando, que siempre nos escuchan y dicen que las levantás, por supuesto. Así que bueno, todos los bombonazos que nos están mirando en este momento, a full para ponernos a trabajar. Un lindísimo reloj con CDs. Sí, mira, en este tipo de trabajo yo les pongo las tres muy, porque es muy lindo, muy barato y muy fácil de hacer. Ah, bueno. ¿Está? Es decir, para que todos los bombonazos puedan trabajar, porque a veces es cierto, uno trae algunas cosas que por ahí son un poquitito más complicadas y otras que son un poco más sencillas y a la gente les gusta porque por ahí no todo el mundo se da maña también para trabajar. Tal cual, tal cual, tal cual. Así que bueno. Lindo trabajo. Te escuchamos, Martín. Gracias, Martín. Está bueno. Muchísimas gracias. Vamos a ponernos a trabajar. Entonces les cuento, mirá, para poder trabajar este bonito reloj, este muy, como dije, con las tres muy, vamos a necesitar el otro muy, que es muy bueno, que es nuestro amigo transparente Suprabón. Y para eso vamos a usar, en este caso, ¿qué? Las barritas transparentes, las ultra transparentes, porque siempre me preguntan, ¿cuáles son las que usás? Ni las blancas, ni las amarillentas, ni las medio muy marrones, amarronadas. No, las transparentes, las ultra transparentes de Suprabón y la pistola de Suprabón. Otra cosa que necesitamos y que tenemos en casa, ¿algún CD viejo que te quedó que ya no escuchás más? Bueno, lo vamos a agarrar y con dos CDs vamos a hacer este muy bonito reloj. Mirá, te muestro cómo. Vamos a comenzar entonces con la pistola. Lo que vamos a hacer es marcar de un lado y del otro con la pistola, vamos a hacer descargas. Es muy sencillo, vas a ver. Vamos a ir primero en cruz, vamos a agarrar un CD, ¿ves? Sin moverme del lugar, hago la primera descarga, hago la segunda descarga, ¿ves? Enfrentadas y ahora en cruz hacemos las otras dos descargas. Es muy, pero muy fácil. Un detalle importante es que trabajemos siempre del lado que tiene este brillo particular, ¿bien? Entonces, una vez que hicimos así las descargas en cruz, vamos a ir llenando los espacios que nos quedan. Es decir, volvemos a hacer la cruz, pero entre medio de estas gemas que vamos armando con el Hot Melt ultra transparente. Es importante que la pistola tenga muy buena temperatura porque si no te va a costar poder hacerlo si no te van a quedar tan prolijos y tan lindos como nos vienen quedando acá, que no es casualidad. Ahora, entonces, ¿ves? Una vez que hicimos toda esta etapa, lo que tenemos que hacer es esperar un poquitito que empiece a trabajar para ir haciendo los intermedios. ¿Y por qué te digo esperar? Porque si no esperamos, lo que va a suceder es que se van a unificar y no quiero que se unifiquen las gotas. Lo que quiero es que queden bien identificadas. Entonces, vamos a retirar este que yo tengo acá y fíjate que acá tengo otro donde ya empecé a hacer más cantidad de gotas. ¿Ves que me van quedando estos espacios? ¿Ves? Que tenemos que rellenar. Entonces, esperamos que trabajes un ratito nada más porque eso trabaja muy, pero muy rápido. Entonces, una vez que ya secó, vamos a ir rellenando. Así, esto es muy sencillo. No hay que hacer ningún malabar ni saber demasiado, ni tener demasiado maña para otras cosas. Es cuestión de ir respetando los espacios e ir jugando. Y te digo más, y si lo querés hacer así a la zanfasón, también te va a quedar lindo. Así que ya podés ir practicando. Los gotones son fáciles. Fíjate que hay que hacer la descarga siempre en el mismo lugar. Es muy, pero muy rápido. Así vamos a ir llenando cada uno de los espacios. ¿Me vas a preguntar qué? ¿Qué pasa con estos espacios chiquititos que nos quedan acá? Nada. Rellenamos de la misma manera. ¿Ves? Algunas que han agarrado alguna manga para hacer alguna torta. Se van a dar maña también. Van a saber de lo que estoy hablando. Ves que es muy, pero muy fácil. Y así vamos a ir rellenando absolutamente todo. Una vez que dejamos esto para que se quede, para que seque totalmente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo acá ya tengo uno. Que ya está prácticamente terminado. Esto es muy fácil, ¿eh? Mirá. Lo que van a hacer es colocar del otro lado la máquina. ¿Ven? El reloj. Así. Y vamos a colocar también hotmail todo alrededor. ¿Para qué? Para fijarlo. Porque la abertura que nosotros tenemos acá es tan ancha que todas las tuerquitas que vienen para los relojes no sirven. En cambio, en este caso lo vamos a fijar y ya directamente nos queda listo. Y te muestro otra cosa más. ¿Cómo vamos a hacer el enganche? Es decir, ese enganche que yo hago entre lo que sería la parte de soporte del reloj y el reloj. La vamos a hacer también con hotmail. Fíjate cómo. Mirá. Vamos a hacer dos botones aparte, en alguna planchita, en la mesada, donde quieras. Y los vamos a separar así apenas con los dedos. ¿Ves? De esta manera. ¿Para qué? Para dar el ancho del reloj para que calce. Entonces, vamos a colocar un poquitito de hotmail en un lateral. ¿Bien? Y una vez que lo colocamos, encima el otro, pero dejando el espacio. Mirá, te muestro. Dejando el espacio necesario para que seque de esta manera. Y una vez que lo tenemos seco, yo acá ya tengo dos preparaditos. ¿Ven cómo quedan? Lo que vamos a hacer es colocar el hotmail así en una buena cantidad, en uno de los lugares. Y vamos a parar nuestras dos piezas de esta manera. ¿Para qué? Para que cuando coloquemos el CD quede parado bien y no se caiga. Entonces, todo lo vamos a solucionar con hotmail. Es muy, pero muy fácil. Una vez que tenemos todo armadito, les recomiendo otro detalle, otro tip. Cuando compren las agujas, que se compran aparte, siempre, fíjense que hay agujas que son muy bonitas, pero son demasiado largas. Entonces, en este caso, les recomiendo, como los CDs no tienen el ancho necesario, porque la verdad que el diámetro que tienen, perdón, o el ancho de alrededor, es bastante corto. Y le vamos a agregar la máquina. Lo que les recomiendo es que compren este tipo de agujas y no muy trabajadas, porque hay que recortarlas. Entonces, para recortarlas, sencillamente con una tijera, porque ¿qué pasa? Ven, que si yo hago este movimiento, va a sobresalir el CD y va a tocar absolutamente la máquina y va a dejar de andar el reloj. Así que es muy, pero muy fácil. Háganme caso. Acuérdense, son las tres muy, muy lindo, muy rápido y muy fácil, Normita, de hacer. Así que todas en casa podemos tener... Muy decorativo. Claro, tal cual. Mirá, yo tengo una alumna que ya dijo que el marido tiene una oficina y para cada escritorio va el reloj. Ah, fantástico. Así que es súper fácil. ¿Los va a vender? No, no, se los va a regalar. Ah, buenísimo. Se los va a regalar en cada uno de los escritorios. Muy buen gesto, muy buen gesto. Claro, algo lindo. Muy lindo, muy lindo. Gracias, Normita. Gracias. Nos vemos. Nos vemos en la semana. Dale, claro. Ok. Ahora continuamos con María en la sala, que nos pinturá sobre madera. Artística Dibu, acrílicos decorativos y profesionales, 60 series de pinceles y todo lo que el artista y el artesano necesitan. www.artisticadibu.com, infodibu, arrobaartisticadibu.com. Bueno, ya estamos con María en la sala. Hola, Norma. Buenos días, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y vos? Un placer. Un placer estar nuevamente acá con ustedes. Igualmente para nosotros. Bueno, hoy les traigo en esta oportunidad una luminaria que puede ser como luz de noche, que le dejan una lucecita prendida a los nenes, puede estar en cualquier rincón de la casa. Muy romántico, muy lindo. Bueno, muchas gracias. O al lado de una mesa. O al lado de una mesa, en una mesita ratona también puede ir. Sí, totalmente. En diferentes lugares de la casa. Muy lindo. Bueno, te escuchamos, María. Dale, gracias. Bueno, acá entonces le traigo en esta oportunidad una luminaria que yo la hice como base de nuestro trabajo. Lo que usé es unos cubos en fibro fácil y las letras. O sea, según la cantidad de letras que tenga la palabra que van a utilizar, es la cantidad de cubos que vamos a usar. Entonces, en este caso, la palabra love lleva cuatro cubos y vamos a pintar en la base de nuestro trabajo, la vamos a pintar toda de blanca y las letras en color lila. Vamos a darle dos manos de base blanca para que tenga mayor poder cubritivo. Luego, siempre vamos a dar la primer mano en el mismo sentido. Ahí vamos a ir cubriendo toda la superficie de blanco. Le digo base para que la que tiene también el acrílico puede ser acrílico. Dos manos de acrílico y si no, una mano de base blanca, que es también de Artística Dibu. La tienen en diferentes colores la base y después le dan una mano de acrílico blanco. En la segunda mano, entre mano y mano, lo que vamos a hacer es dejar secar, lijamos la superficie para sacarle todos los poros que hayan quedado y en la segunda mano volvemos a dar una mano de color blanco. Así lo vamos a dejar. Yo traje una más adelantada. Esta tiene dos manos de acrílico blanco. Vamos entonces a hacer lo que se llama pincel seco, que vamos a marcar los cuatro ángulos. Usamos un color gris que queda muy bien en estos estilos que es romántico o vintage. Y vamos a cargar el pincel con el acrílico color gris. Vamos a descargar un poquitito sobre la superficie. Y vamos a hacer con movimientos circulares por los cuatro ángulos. En primer lugar, bien, marcamos los cuatro de las cuatro caras. Es apenas un colorcito como para darle un estilo antiguo, un estilo más bien vintage, que es todo lo que se está usando ahora. Entonces, así vamos a pasarle por las cuatro caras. Una vez que tenemos las cuatro caras pasadas, vamos a ir haciéndole unas pequeñas líneas en el centro, como que la madera es antigua y está como desgastada. También lo que usé en esta oportunidad son sellos. Los sellos vienen en diferentes estilos y diferentes tamaños. Vamos a usar, según a donde lo vamos a colocar, en el ambiente que lo coloquemos en la casa, vamos a elegir. Si es, qué sé yo, en una mesita de luz, lo podemos usar para bebés. Hay sellos que son mamaderas, chupetes, depende del lugar donde lo usemos. Vamos a usar un sellito acorde al lugar. ¿Cómo se cargan? Vamos a cargar, entonces, con la misma, en el mismo pincel, con acrílico gris. Vamos a hacer movimientos circulares sobre nuestra base, que es un sello. Vamos a cargar bien. Ahí. Vamos a ir aplicando sobre nuestra madera. Apretamos sobre la superficie y sacamos. Lo bueno es que también podemos ir haciéndolo en diferentes lugares. No hace falta que sean todos en el mismo. Como verán en el terminado, están en diferentes posiciones. Así vamos a repetir todas las cuatro caras iguales. Después vamos a pasar a lo que son las letras. Las letras, yo las pinté de violeta, porque como las vamos a poner cartulina en la parte que es el frente de nuestras letras, el bordecito se nos va a ver. Entonces, ¿qué hice? Con un acrílico color lila, vamos a ir pintando todo, todo, todo el bordecito. Una vez que tenemos pintado todos los bordes de las letras, vamos a ir a nuestra amiga, que siempre uso y nos salva, que pueden ser o papeles para decoupage, pero en este caso lo que usé son cartulinas de color. Vienen en diferentes colores y diferentes tamaños. Vamos a marcar cada una de las letras. Apoyamos. Elegimos el color que nos guste para cada una. Vamos a contornear toda la superficie y vamos a recortar. Vamos a ir recortando. Yo acá ya traje una más adelantada. Una vez que tenemos marcado, vamos a cortar toda la superficie. Bien, por el bordecito, porque cuando después la tenemos que pegar, nos va a sobrar. Entonces, queremos que nos quede exacto el corte. Bien, todo por el borde. Una vez que tenemos las letras todas recortadas, ahí ya vamos terminando, una vez que tenemos ya las letras todas recortadas en los diferentes diseños, vamos a aplicar, ahí, vamos a aplicar sobre la letra el adhesivo multiuso. El adhesivo multiuso nos va a permitir pegar a la superficie la cartulina perfectamente y en el caso de que quede excedente en los costados, como es transparente, no hay problema. Se seca y queda bien. Vamos a darles unos minutitos. Hacemos presión sobre la superficie. Levantamos, si quedan algunos lugarcitos sin colocar. Y una vez que lo tenemos así, nos va a quedar de esta manera. Dejamos que se seque. Nos va a quedar de esta manera. Entonces, vamos a agarrar el cubo que ya teníamos nosotros pintado. Vamos a pegar sobre la superficie con el mismo adhesivo. Vamos a pegar. Esto lo que tiene es que una vez que queda pegado y nos sobra excedente por los costados, al pegar madera sobre madera, pasa lo mismo que la madera sobre la cartulina. Lo absorbe el excedente y queda transparente. Entonces, así, vamos a ir pasando todo el pegamento bien por los bordes para permitir. Vamos a hacer presión unos segunditos y esto se nos va a adherir. Una vez que tenemos ya todo esto pegado, lo que vamos a usar es la laca fijativa que lo vamos a tener que aplicar sobre la superficie, más o menos unos 15 centímetros de distancia entre lo que es el pegamento y la pieza de madera para darle protección a nuestro trabajo. Esto nos va a permitir después pasarle un trapito con agua, pasarle una esponja, que también no hay problema porque la laca lo que tiene es permitir que no se adhiera el agua a la madera. Y como detallecito final, lo que usamos son las luminarias que vienen en diferentes tamaños y diferentes colores. Bueno. Súper decorativo. Bueno, espero que les guste y que lo hagan todas nuestras amigas. Seguramente. Muchas gracias. Gracias, María. Nos vemos. Nos vemos. Ahora continuamos con el maestro Jorge Rubiche, que nos hace una mariposa en Goma Eva. Ya salió el especial de muñecas en porcelana fría. Bellísima dama de la pradera, duende de la suerte, nena mariposa y mucho más. Todo con explicaciones paso a paso. Porcelana fría especial muñecas de bienvenidas. ¡Se agota! Bueno, y aquí estamos con el maestro Jorge Rubiche. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. Gracias. ¿Y vos? Bien. También un poquito, medio como gripadito. Sí. Estás frío. De toque las manos, estamos muy frío. Sí, sí, sí. Tengo un poco de frío. Sí, tienes que cuidarte. Yo ya vengo de una gripe también. Estamos todos más o menos igual. Sí, nos vamos con... Sí, el tiempo que estamos viviendo, el clima. Bueno, y para cambiar un poco el tema, tenemos un poquito de color para los chicos. Muy lindo. Algo que tiene que ver con... En 3D esto, ¿no? En 3D. No es esa la mariposa que estamos viendo, sino la grande que está ahora ahí. Ajá. Ah, esa, 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 la más grande. Ahí está. Muy simpática. Muy linda, muy simpática. Vamos a trabajar con los moldes de volumen y vamos a enseñar un poquito cómo hacer todo lo que tiene que ver con lo inflado. Que a la gente le gusta tanto lo que tiene 3D. El 3D, perfecto. Te escuchamos, Jorge. Gracias, Norma. Ah, bueno, entonces, para trabajar esto, yo utilicé goma eva color piel para hacer la carita de la mariposa y el resto, que serían las alas, el cuerpito y las patitas, elegí goma de distintos colores que ustedes pueden hacer exactamente lo mismo o cambiar por los colores que más les interesa. Entonces, para lo que sería la carita, tenemos goma eva piel y para el resto de las alitas, yo voy a explicar una alita porque después es a repetición el resto. Yo corté en goma verde lo que sería la base y el frente de la alita porque recuerden que es 3D y necesitamos dos piezas por cada uno de los elementos que componen la mariposa. Entonces, una para abajo y la otra para arriba. Lo que voy a hacer es cortar en una goma fantasía un adorno que hicimos como si fuese un rayo, unas onditas y se van a pegar aquí. Y yo voy a utilizar un pegamento universal transparente. Vamos a colocar un poquito en esta zona y lo vamos a pegar de esta forma. Ahí tenemos. Y después hice unos circulitos con goma color naranja, en rojo y en amarillo. Pegamos exactamente como les estoy mostrando en esta pieza. Ahí, acá. Ok. Para que vean cómo distribuimos lo que son los puntos. Eso es a criterio de cada uno. Pueden hacer más, pueden hacer menos. Y una vez que tengo hecho esto, lo que voy a hacer es pegar una pieza sobre la otra, dejando siempre una parte sin pegar para poder abrir y poder rellenar con vellón. Entonces, tengo las partes pegadas. Aquí tenemos, como yo estoy rellenando con vellón, una vez que termino de rellenar y darle volumen que yo quiero, termino de pegar uniendo los bordes de arriba con los bordes de abajo y teniendo esto listo. Pasamos ahora a lo que sería la carita. Yo voy a tomar la goma eva color piel, la voy a colocar entre dos paños y con la plancha, que es una fuente de calor bastante potente, al máximo, ustedes van a pasar y lo que vamos a hacer es pasar todo el tiempo hasta calentar y ablandar la goma. Entonces, tomamos los moldes, el molde y el contramolde y lo que voy a hacer es retiro la goma, que está muy blanda, la pongo sobre el molde y con el contramolde voy a presionar ahí y voy a sostener hasta que esto me calque exactamente la forma que yo necesito. Acá yo ya tengo la forma retirada del molde, vamos a sacar esta, vamos a dejarla por acá y le coloque un cuadradito que corto más pequeño, pegado por detrás, acá lo tenemos, lo vamos pegando por todo el contorno. Para hacer esto lo que hacemos es colocar otra vez en el molde, lo tenemos ahí, ponemos pegamento en todo el contorno, colocamos el cuadrado y presionamos para que quede pegado. Una vez que pegó lo voy a retirar y voy a recortar por todo su contorno hasta obtener esta pieza. Cuando tengo esta pieza voy a hacer aquí una perforación y voy a colocar vellón para que esto me quede perfectamente como una almohadilla. Pongo a modo de nariz un pomponcito rojo, o pueden hacerlo de telgopor pintado con acrílico rojo, y después voy a colocar los ojitos, vamos a tapar el pegamento para que no se nos seque. Voy a colocar los ojitos, que son ojitos autoadhesivos 3D, fíjense que son ojitos que tienen volumen, lo colocamos presionando, ya vienen con el adhesivo que esto a nosotros nos facilita muchísimo el trabajo cuando hay que trabajar en serie para hacer mucha cantidad. Entonces les muestro cómo quedarían aplicados los ojitos, ahí estamos. Y ahora les voy a hacer algunos detalles. Voy a trabajar con una microfibra y vamos a hacer la ceja, nos detenemos ahí, hacemos unas onditas y soltamos, ahí, unas onditas y soltamos, acá hago unas pestañitas de esta forma, ahora les voy a mostrar bien cómo queda, ahí, ¿sí? Ahí está la ceja, la pestaña de arriba y la pestaña de abajo. Y hacemos una boquita, muy sonriente, es muy fácil, y trabajando en serie podemos hacer todas las caritas, todos los cuerpitos. Yo voy a tomar ahora el que traje original y les quiero mostrar en cámara, fíjense que yo coloqué un par de antenitas que son dos alambrecitos que están brillosos, que se utilizan para souvenirs, vienen en varios colores, con dos pomponcitos también en color violeta y las alitas están colocadas dos arriba y en color rosa las dos de abajo. Con la misma técnica yo trabajé el cuerpito, trabajé lo que sería el lomo del cuerpito, trabajé los zapatitos. Para los zapatitos lo que hice fue exactamente como hice con el ala. Corté la pieza principal, corté la pieza más pequeña que es la roja, la pegué y después agarré y le coloqué encima la pieza de la suelita que es en amarillo. Lo que hice fue con microfibra de colores pespuntear todo. Yo les muestro como hice acá, un poquito les voy a hacer en esta zona. Fíjense, ustedes pueden pespuntear haciendo una raya al lado de la otra, pueden hacer una raya, un punto, una raya, un punto o pueden hacer lo que serían rayitas como onditas, un punto, rayitas como onditas, un punto o rayitas y dos rayitas. Así, una y dos atravesadas. Ahí tenemos todas las posibilidades de decoración que se pueden hacer como si fueran puntaditas de costura dentro de la pieza para darle una sensación de que fuese tela. Después voy a trabajar con el polvo para pétalos que utilizo polvo para pétalos color rosa y trabajo acá en la carita haciéndole a la mejilla. ¿Se acuerdan que en algún momento yo expliqué que el polvo para pétalos se trabaja por presión y por frotación? Nosotros frotamos y es la única manera que tenemos de que el polvo para pétalos permanezca, no caiga, no salga de la zona y a la vez nos dé el color que nosotros queremos y en la zona que nosotros queremos. Entonces, trabajando de esta forma, yo me voy a colocar donde más necesito dando el rubor que necesito. En los ojitos azules siempre queda bien colocar un polvito sobre los párpados porque el rosa hace resaltar al celeste y el celeste al rosa. Entonces le da un toquecito muy especial. Muy sanito. Y después a crear, porque esto se presta para que cada uno ponga los colores que quiera, los diseños que quiera, con la decoración que quiera en cada una de las salitas. O sea que es nada más que hacer jugar un poco. Sí, totalmente. Toda la familia puede jugar. Le damos la idea y después cada uno lo hace en su versión libre. A toda la familia laburando. Tal cual. Gracias, Jorge. A vos, Norma. Nos vemos en la semana. Que pasen bien. Besos. Bueno, y con esta linda música culminamos con el programa del día de hoy. Espero que hayamos dado lo mejor de nosotros y que puedan hacerlo. Creo que hemos hecho cosas lindas, todas accesibles, fáciles de hacer, económicas. Lindas ideas, realmente. Este es un mundo de creatividad para vos, para que puedas aprovecharlo al máximo, día a día, segundo a segundo. Para vos, para el hogar, como salida laboral, como quieras. Gracias. Gracias por permitirme entrar en vuestros hogares. Me pone muy feliz eso. Y también el gran recibimiento que tenemos permanentemente en Facebook. Las cosas que me dicen, que me dirigen. Gracias por tantas sugerencias lindas. Son muy bienvenidas. Y ustedes saben que todo lo leo y trato de ponerlo en práctica. Dentro de mis posibilidades, trato de hacerlo. Somos muchos. Somos más de 155 mil y pico de personas. Y bueno, a veces todo no se puede, pero bueno. Dentro de lo posible, trato de cumplir con ustedes. Las quiero muchísimo. Un beso enorme. Las quiero, las adoro. Gracias por estar. Y será hasta mañana, si Dios quiere, por supuesto. Y disfruta también de este día, que es único, maravilloso. Y además es irrepetible. Por eso, cuando lo pasamos mal, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tratar de superar las cosas. A veces se puede, a veces no. Está en nosotros poder. A veces se puede, a veces no. Chao. Hasta mañana. Ojalá mi mundo terminara.